Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí, en el teatro que se llama Caras y Caretas. Comenzando la venganza será terrible, en un día espantoso. La gente sin embargo se ha presentado, aunque hemos descubierto últimamente que cuanto peor es el día, más gente hay. No interesada en ver el programa, pero sí en guarecerse del cierzo a la sellizca, la lluvia y el rocío. De manera que muchas gracias a los que están aquí esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Los Gritos, a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. No menos salvaje, ha de ser la ovación tributada al artista antes llamado Guilespi. Bien, bien. Después de estas muestras de barbarie, vamos a pasar a dar noticias de nuestras próximas hazañas. Atención señores, mañana también habrá matinee a las 8 de la noche en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, que es este. Es este, ahí donde está el señor, por ejemplo. Claro, estamos en la calle Venezuela, 3.30. Este mensaje es para los que no están aquí. No, para los que están aquí, que ya miran fastidiados. Claro, sí, ya estamos acá. ¿Qué necesidad tiene decirme dónde estoy? Es que la mayoría de los oyentes no están acá. No. Espero, espero porque sí. Espero, claro. Sí. Bueno, eso será mañana viernes. El 11 de agosto, que es sábado. Y cuando digo sábado, no me equivoco, digo sábado. Sí, señora. Estaremos en Pergamino, haciendo la venganza será terrible. ¿En qué lugar? En la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, buenas tardes. Y las entradas están en la Casa de la Cultura de Pergamino. Así, guardada. Y en Peppers, que es la segunda institución cultural. Me comentaron que es uno de los lugares más transitados de mucho prestigio en la zona. Sí, señor. Si no, el más. Creo que uno de los diez mejores. Sí, sí. Señor, es el mejor. Bueno, eso va a ser el 11 de agosto. Bueno, ¿quiere hablar de septiembre? Voy mes a mes y hacemos todo el programa así. Ya sabemos todos que el 15 de septiembre estaremos en Palma de Mallorca, en el teatro... Fez Jajá. ¿Qué se llama cómo? Truiteatre. Ahí está. El 19 estaremos en Madrid, en el teatro que no es un teatro, sino una especie de lugar así... Un cabaré, dígalo. Un cabarulo, que se llama Sala Galileo Galilei. Sí. El día 20 también estaremos allí, casi no saldremos de ese lugar. Y el 22 de septiembre, que es sábado, estaremos en el teatro Apolo, pero no de la calle Corrientes, porque ya no existe más ese teatro, pero sí existe uno que se llama Apolo en Barcelona. En Barcelona. O sea, Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, en ese orden. Eso es. No demos más información porque ya me harté. Bueno, esa es toda la información. Bien. No hay más. Vamos a la parte conceptual de este programa. Cuidado, atención, que hay apagón en muchos lugares de Buenos Aires. Bueno, vengo en este momento del conurbano, donde la zona sur, Montegrande, por ejemplo, una de las ciudades involucradas, afectadas. Una de las diez mejores ciudades de Buenos Aires. Bueno, afectadas con un apagón muy grande, la gente realmente, una algarabía, una alegría, entre la lluvia, el barro, el frío y... A oscuras, bueno. Bueno, suerte que no hay revólveres para... Bueno, pero esto nos lleva inmediatamente a un tema. La oscuridad. Estábamos conversando recién fuera de cámara. Si no hay cámara. Por eso, fuera de cámara. Vio que ahora muchas radios tienen cámaras también en los estudios. Cuando quiera ir a la televisión, se lo haré saber y me lo haré pagar, además. Bien. Y hay gente que tiene miedo a la oscuridad. Ahí está. Sí. Lo dije. Y bueno, sí. Miedo a la oscuridad. Hay un miedo atrámico. Y hay un tema. Sí, sí. Un tema. Esto tiene que ver mucho con pensamientos infantiles, según lo que tengo entendido. ¿Por qué? Estamos en presencia del doctor Penumbra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mario Bornes. ¿Cómo le va a ir? Que es especialista justamente en temores, entre ellos la oscuridad. Ah, miren. Fobias, miedos. Pero hoy no nos importa, por ejemplo, el miedo a las alturas. Si no, el miedo a la oscuridad. El hombre desde la prehistoria ha tenido miedo a lo desconocido. Por ejemplo, el espacio. Pero no pensaba en eso, me parece, doctor. El hombre primitivo no tenía un... ¿Usted quién es? Yo soy un ciudadano común, de a pie. Bueno, listo. Juan Carlos. Fantástico. Genérico. Juan Carlos Genérico. Usted dice que le tenía miedo a los desconocidos. A los desconocidos. Ah, no, pero ¿usted habla mal o quiere decir otra cosa? A lo desconocido, a lo que no conocía. Ahí viene lo desconocido, el hombre primitivo. ¿Pero cómo a uno le va a tener miedo a los desconocidos si no sabe qué es? Claro, para tener miedo a algo hay que conocerlo. Pero, por ejemplo... Es imposible tenerle miedo a los desconocidos. El hombre estaba primitivo, estaba en una caverna a la noche, escuchaba un ruido, por ejemplo, de un dinosaurio que... Entonces ya sabía que era un dinosaurio. Era un ruido conocido de un dinosaurio. O las pisadas, blum, 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 de un gigante. Ay, no, sí. Era de un gigante. Mire cómo se me pone la piel de gallina. Yo tengo muchos miedos. ¿Usted es miedoso? Sí. ¡Bum! Bien, acá tenemos el miedo a la oscuridad, un dossier, que ha preparado justamente la empresa Ede Sur. Y acá dice... Muchos niños experimentan miedo a la oscuridad. Gracias, terminó el informe. Muy bien. Ven cosas que no son reales. No, en la oscuridad no ven nada. Bueno... ¿Cómo cosas que no son reales? No, bueno... Exactamente, en la oscuridad puede haber de todo. Porque como uno no ve, es el terreno de la imaginación. Pero entonces, Efel, usted, doctor, está, me parece... ¿Qué lo trajo este tipo? Está mezclando alguna cosa. El niño... Siempre hemos valorado la imaginación de los niños. Sí, pero... Y no la vinculamos al niño. Sí, sin embargo, conviene que no tengan imaginación. Pero, ¿por qué? Si, por ejemplo... Que no, el niño se imagina cosas, empieza a preguntar. No, aparte, ahí puede haber una presencia, alguien escondido en la oscuridad, uno no ve nada. Si prende la luz, obviamente sí. Bueno, sí. Ahora, ¿qué motivo hay para que el niño permanezca en la oscuridad? Me lo pregunto, ¿qué motivo hay para dejar, durante la noche, la casa a oscuras? Para que tú sigas... Además del corte de luz. Bueno... Cuando es corte de luz, fenómeno. Sí. Pero, si es una decisión de los padres, me parece una crueldad absolutamente innecesaria. No, señor, pero... Tiene miedo en la oscuridad, prendele la luz. Pero no, señor. ¿Qué es que...? O mejor, ¿usted qué quiere? ¿Encerrarlo al tipo? No, dije nada de eso. ¿En la oscuridad y afuera gritarle? No, señor. El niño, como usted... Sí, ¿qué tal? No, el niño, como... además de usted, es un mamífero. No me diga. ¿Usted es médico? No, soy Juan Carlos Genérico, un tipo común de la calle. Parece, por los conceptos que está vertiendo, muy buenos. Es un mamífero, y usted sabe que los mamíferos, como también las aves... Sí, para no hablar de los reptiles. Sí. Necesitan para su ciclo biológico, noche, día, noche, día, noche, día. Si usted altera eso, y le pone día... Se muere. Como a los pollos, que les ponen todo el día la luz... Y pone huevos todos los días. Y bueno, para... Mejor dicho, todos los días que duran media hora. Claro. Se altera todo el ciclo biológico. Por eso a los niños le apagan la luz para poder dormir, señor. Le apagan la luz porque sí, para sacarle el miedo y todo. Hay que dejar que el niño duerma con los padres, con la luz prendida, mirando la televisión y durmiéndose a las 5 de la mañana, que es lo que normalmente desea uno. ¿Qué necesidad tiene de andar imponiéndole a un tipo que tiene 2 años? Bueno, sí, sí. A dormir, son las 10 de la noche, a dormir. Dejá que la vida lo ataque ya cuando sea un mozo grande. No, pero usted le tiene que poner, veo, límites, educar, criar... ¿Límites? ¿Para qué ponerle límites? Para prepararlo para el paso por la sociedad. Que no lo prepare. El día de mañana el niño tendrá... Bueno, del día de mañana, pero hoy déjelo en paz, pobre niño. Tendrá que organizarse de la siguiente forma. ¿Cómo? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Más trabajo. Acá dice... Si el niño tiene sueño, juegue con él en la oscuridad. Claro, para que se vaya habituando, que no pasa nada en la oscuridad. Claro, apague la luz, quédese con él y juegue, ponéle al veo veo. ¿Qué ves? Nada. El negro le dice. ¿Qué color negro? Y después le dice todo que no, porque por ahí el chico dice... Sí, tal cosa. Tal cosa. La cama. No, no, no. No, no. Hay gente grande que tiene... Yo cuando era niño tenía miedo y ahora también, ¿no? Yo recuerdo siempre que mi padre trataba de sacarme los miedos del modo que dice usted. Tenía miedo al agua, me arrojaba al río. Lo que se llama terapia de choque. Tenía miedo a las alturas, me ponía en el borde del edificio Kabanak. Y todo por el estilo. En la oscuridad me encerraba. Un día, por ejemplo, vi en el fondo de casa, vi a la noche, y vi una cosa que parecía una sábana colgada de la soga de la ropa. Entonces inmediatamente empecé a gritar. ¿Pero por qué? ¿Quién gritaba? ¡Socorro, socorro! Le dije a mi padre. Una sábana colgando de la soga de la ropa. Y mi padre me dijo, tranquilízate, hijo. Se trata de un fantasma. ¡No, no, no! No es así. El padre tiene que asistir. O al revés. Era al revés, seguramente. Porque vio que a veces hay un escobillón contra una pared. Y la sombra. Y el niño cree que es una persona. Entonces usted le tiene que prender la luz y le dice, ¿ves que es un escobillón? Ah, dice el niño. Y le vuelve a apagar la luz. Claro. Y después cuando el niño, más adelante, ve personas apoyadas contra la pared, conjetura que son escobillón. No está tan errado. Hay que hacerlo ver la realidad. En vez de fantasear cosas, prender la luz como dice el señor y compro. ¿Ves que acá no pasa nada? ¿Ves que es tu mente? Bueno, sí, está bien. Sin embargo, acá dice que no hay que consentir su miedo. Y si el niño llora para que lo atiendan a la noche, por ejemplo, empieza a llorar, qué sé yo. Encercer la luz no debe ser la solución. Ah, no. Entonces, ¿cómo hacer? Dice, se debe buscar la manera de tranquilizarlo, acompañándolo, pero no le prenda la luz. Claro, por ahí, el chico está llorando. No, se la prenda, señor. Pero si, usted dijo que se la prendieran, al principio. Al principio, sí, pero ahora me di vuelta. Hace tres minutos, dijo. Acabo de leer esto que está hecho por especialistas. Bueno, y usted decía todo lo contrario. Bueno. Bueno, si no, ¿qué es lo que pasa si no? Dice que el niño nunca va a dormir solo en su habitación. No, claro. Nunca va a poder apagar la luz. Y bueno, ¿qué mejor quiera que no dormir nunca solo? No, señor, se trata del niño. Bueno, pero cuando sea adulto, nunca va a dormir solo. Bueno, fantástico. Bueno, no lo sabe. Un gran destino. Bueno, acá dice, si el niño identifica cada uno de los monstruos, se va a tranquilizar. Sí. Algunos dicen, ¿sabe qué? Que hay que regalarle un osito de peluche, un muñeco que él tome como favorito o algo, y así se sienta acompañado. Claro. Yo a mis chicos les regalé un chuki. No, bueno, pero el chuki, no es muy amigable el chuki para la noche. Un muñeco chuki, sí. Que viene con el cuchillito y todo. Un muñeco del infierno, sí. No. Y le tenían miedo, parece mentira, lo miedosos que eran, ¿no? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué pasa cuando un adulto tiene miedo a la oscuridad y se encuentra en una situación romántica? Bueno. Por ejemplo, una dama lo lleva a un sector oscuro del parque. Eh, bueno, bueno, está acá todo normal. Para intimar, digamos, tener una situación íntima. Bueno, 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 eso puede pasar, no hay ningún problema. Y el tiempo le empieza el miedo a la oscuridad. Y entonces lucha entre el deseo animal, entre el deseo animal y el miedo a la oscuridad. ¿Qué le dice a la mina? Y bueno, es... Discúlpame, pero... No, saca una linterna. Pero es muy incómodo, una linterna. Sí, claro. Hágase la tener a la mina. O sea... No, y hasta puede ser peligroso también eso, ¿no? Yo soy muy romántica y me gusta muchísimo. ¿Usted es una señora? Sí, por supuesto. Soy la señora de acá al lado. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Que enviude hace muy poco. ¿Qué cosa con los cortes de luz, señora? Pero a mí no me da miedo, ¿eh? A mí sí, porque ya que viene lo desconocido. A mí no me da miedo. Es más... Me imagino cosas románticas. ¿Y qué hace con eso? Es que ahora... Estoy tan sola. Siga usted. No, no. Cuando van creciendo las señoras... Sí. Por ahí conviene cambiar de estrategia. Lo que usted no puede hacer es burlarse. No, porque... No. No, le dice... Ah, a eso le tenés miedo. A la señora sí, pero del niño no. No, del niño no. Pero eso no es burla. A eso le tenés miedo. Sí. Se reproche. No, no, bueno. La burla de... No, eso es peor, señor. Pero usted estaba analizando el miedo del niño. De un modo o de otro. Y eso no lo puede hacer. El niño... Quizás a usted le parece... Le parezca ridículo el miedo del menor. Pero bueno, usted tiene que acompañar ese miedo. Como buen tutor que es. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el maestro de mi hijo? Sí, señor. Sí. Mi hijo me ha dicho que tiene miedo. Él tiene miedo a la escuela. Bueno, pero no viene hace dos meses. ¿Cómo? Se niega a venir. Bueno, sí, pero... Se aferra cuando yo lo mando a Nahuel al colegio. Le digo, pues... Yo soy bravo también, ¿eh? Sí. Y él se agarra de una columna... Uh-huh. Y no viene. Bueno, pero hay que acompañarlo, me parece... Hasta la puerta del colegio. Sí, sí, lo acompaño hasta la puerta. Y él hace como que entra... Y después se va. Bueno, pero usted cuánto tiempo espera en la puerta? Eh... No espero en la puerta. Ah, bueno, sí. Tiene que esperar. Tiene que esperar en la puerta. Va a creer que desconfío de él. No, tiene que esperar en la puerta, porque... ¿Y ustedes por qué no se encargan del niño y le impiden salir? Pero ¿cómo nos vamos a impedir salir? Primero tenemos que lograr que entre. Sí. Y después que no salga. Después que no salga. Pero tenemos un horario. La historia de la educación, desde Pestalozzi en adelante. Pero me ha dicho que a él le dan miedo las nociones. Sí, los conocimientos en general. Sí, sí. Cuando le van a inculcar un conocimiento, él siente la pulsión de huir. Pero mire que aquí todo lo inculcamos con la luz prendida. Sí, sí. Pero a él no le gusta que lo inculquen. Bueno, pero... ¿Lo va a necesitar para su vida adulta, para todo? Bueno, no alterar al niño tampoco. Ni contar historias de monstruos. No, eso es lo peor que se puede hacer, ¿eh? Sí, ¿no? Es decir, ahora apago la luz y va a venir un monstruo. ¿No se dice eso? No, no. Ahora apago la luz, papá se va al trabajo y vuelve mañana. Sí, claro, bueno. ¿Quién es papá? El tema es también, los cortes de luz deberían proveer psicólogos... Bueno, señor, no podemos. Están recorriendo las casas donde no hay luz, tranquilizando a los niños. Sí, ahí viene el monstruo, dice. Bueno, sí, soy el psicólogo de la compañía de Edesur. Sí. Gabriel Rolón, encantado. Bueno. Rolón, qué grande. Sí, mira, mire, esta vela es para ustedes. Ay, qué gracia. Y esta chiquita es para ti, niño. ¿Dónde mete usted las velas para los cortes de luz? Creo que está en el cuarto cajón de la cocina, por ahí. El cuarto cajón de la cocina, tengo malas noticias, no existe. Hay un tercero. A lo sumo hay un segundo... Sí, tercero. Y tercero, pero... Yo tengo un cuarto, eh. El segundo cajón de la cocina contiene cosas tales como hilos de la pizzería. El hilo con el que se ata la pizza, o la caja de la pizza, usted dónde lo va a poner? Segundo cajón. Después tiene la latita para poner las espirales. Sí, sí, muy bien. ¿Dónde la va a guardar? Segundo cajón. Después tiene velas cortadas por la mitad. Que no sé cómo le pasó a usted que se le rompió una vela. Bueno, si le parará, lo mete ahí. Por las dudas, porque le puede servir en algún momento, le es de utilidad. Claro, son cosas que... Corchos. Eso menos le va a servir. Viromes que no andan. ¿Por qué no las tira las viromes que no funcionan? Porque no sé diferenciar las que funcionan de las que no funcionan. Entonces, cada vez que quiero escribir algo, voy hasta que por ahí una agarra y las otras las meto dentro del cajón. ¡De vuelta, perjón! Y se vuelve... Todo el tiempo las agarra, termina agarrando. Claro, eso... Estampita. Estampita también. Claro, que te dan en el susto, ¿eh? A mí lo que me gusta muchísimo es el pan lactal, que viene como una especie de alambre. Ah, sí, sí. Sí. Los estoy guardando, tengo una cantidad. Sí, yo tengo también muchos de los de la pisa de plástico que hay. Sí, sí. Ah, ¿quién fabrica eso? El que tiene tres patitas. Sí, hay una fábrica enorme, me dijeron, en San Luis. ¿Por qué está en San Luis la fábrica de los cositos? Porque tienen prerrogativas impositivas. Bueno, pero eso será... Hay una planta enorme. Pero escúcheme, sale más caro... Son 14 hectáreas la planta. Sí. Aquí, planta, modelo, coso para el medio de la pisa. No. Debe ser la industria del plástico que hacen otras cosas y además... Ahí dices, coso para el medio de la pisa. Pero es raro, señor. Pero aparte, qué caro traerlos hasta acá. Claro, que todos sean al mismo lugar, los cositos esos de la pisa. Sí, se hacen todos en el mismo lugar. Hay distintas marcas, pero es como el jabón. O el shampoo. Varía el tarro, pero es lo mismo. Todo al final, adentro, es igual. Es igual. Bueno, sí, el cosito de la pisa es igual en todas partes. Hay también muchas quejas de los que tienen restaurante, especialmente en Palermo, etcétera, porque por ahí se les corta la luz y se las toman los clientes. Sí, en varios restaurantes de Palermo no se nota cuando se corta la luz porque igual le ponen las velas. Está oscuro para evitar que uno pueda discernir la calidad de la carne que les sirve. Claro, sí. Está todo en penumbra. Incluso tiene hasta luces verdosas que operan sobre la carne y uno cree que el tono verde de la carne es por las luces. Claro. No. No. Pero bueno. Pero cuando se corta por completo la iluminación, son víctimas de numerosos pagadioses. Los clientes se las toman. Sí, sí, bueno. Al contrario, van despacito contra la pared, llevan ropas oscuras, se deslizan y no los ve más. Por ahí yo vengo y dice, a prenderle una velita, bueno, vamos a prender esto para que estén más cómodos, ¿eh? En pleno no hay nadie. Ya se fueron. Se fueron. Bueno, bueno, tiene que mandar también ahí al psicólogo de la empresa. La oscuridad, sin embargo, en los cabarulos, en los lugares bailongos y cosas así, tiene... Claro, es bueno. Está diseñado para eso, señor. Está diseñado para eso. Desinhibe un poco. A mí me gusta la oscuridad absoluta. ¿En un boliche dice usted? Sí, sí, hay un boliche que se llama Absoluta. ¿Absoluta? Absoluta. Todos sabemos que hablan de la oscuridad. Claro, sí. Absoluta bailable. ¿Qué otra cosa puede ser absoluta? ¿Pero qué? ¿Entra? ¿Está negro todo? ¿Eh? Todo. Usted entra y no ve nada. ¿Y cómo hace para caminar? Sí, camina, sí, a tientas. ¿Y para bailar, para bailar? Se mueve. Sí, sí, se va golpeando. Y la ventaja que tiene es que disminuye la exigencia. Sí, sí, para mí no ve nada. Usted va allí y quizá no disminuye la exigencia, perdón. Disminuye la capacidad de percibir que alguien no alcanza las alturas que usted está pretendiendo. Claro. Alguien no alcanza los estándares. Usted no lo sabe. Claro. Entonces puede bailar toda la noche con alguien que no alcanza los estándares. Además... ¿Qué más quiere uno? Sí, sí. Y a sabiendas de esa condición, todo aquel que no alcanza los estándares va a ese boliche. Va ahí, va a ese boliche. Con lo cual, todo es monstruoso. Sí, va a ese boliche. Incluso no hay ninguna garantía de que usted permanezca toda la noche con la misma persona. No, porque ¿qué sabe? Por la voz, físicamente. Sí, por la voz, por las convicciones. Son tan variables. Sí. Usted por ahí está en un reservado, porque hay reservado. Hay también. Sí, ¿cómo son los reservados? ¿Dónde están? No se sabe. Tampoco se sabe lo que te sirve. Claro, no. Sí, le sirve. Aunque el gusto es un sentido más difícil, ¿eh? Sí, sí. Porque la oscuridad no lo afecta, el gusto. Bueno, el tipo va al reservado, por ahí dice, permiso, amada mía, voy al excusado. Sí. ¿Y dónde está el excusado? No se sabe tampoco. Ah. A la media hora el tipo vuelve y se mete en otro reservado. Sí. Ya he vuelto, soy otra persona. Sí, ya veo, dice. O mejor dicho, me parece que sí que es otra persona, dice la tipa que está adentro. Yo viví mucho tiempo a media cuadra. ¿A media cuadra de absoluta? De ese lugar, donde hay justo un farol de iluminación municipal, al que llamaban el farol del desengaño. ¿Por qué? Claro, por ahí adentro le decía a Saramena, no quiere que la acerque hasta su casa. Ay, cómo no, Saramena. Qué romántico. Y usted se iba del brazo, que yo salía, estaba oscuro también, pero llegaba a la esquina, vía el farol, miraba. Y todo. Yo no podía dormir. Porque a cada rato, uuuh. Era peor que el subte eso. Claro, sí, sí, sí. Ese suspiro al revés. Suspiro quejoso. Bueno, quiere decir que la oscuridad no siempre es mala y no debemos quejarnos. Nos quejamos de todo, ¿eh? Bueno, señora. Así somos los argentinos. Bueno, está bien. Claro. A mí me gusta, soy la viuda, ¿eh? Sí, ah, usted está aquí todavía, ¿cómo le va? Me gusta muchísimo ir con el auto a Palermo, a la noche, a los lagos de Palermo. ¿Los lagos de Palermo? Estaciono al auto a la oscuridad. Bueno, le hablaba de Palermo, es una zona... Sí, sí. Oscuridad total a la noche. ¿Usted puede ir? Buenas tardes. Sí, sí. Soy una persona un poco pervertida, pero mal informada. Sí. ¿Cómo se puede hacer para ir ahí? Es muy sencillo, podemos ir juntos, si quiere. No. Yo soy viuda. Ah. No quiero molestarla en sus planes. No, bueno, pero... Pero usted va ahí, estaciona en cualquier lado. No, no, que yo voy sola. Bueno, ¿y a qué va? ¿A qué va a los lagos de Palermo? De Miranda va. Porque no tengo con quién ir. Pongo la radio, pongo música romántica. Me quedo un rato y me voy. Y nunca se le acerca alguno que viene de a pie, ponele. Hay uno que corre. Claro, corre. Ah, esos que van a correr por ahí. ¿Por qué no los chista? Pasa un poco lejos. Pasa un tipo medio un calzoncillo corriendo y usted le baja la ventanilla y... No, señor. No, y cuidado que ahí se le meten los gansos. Bueno, por eso voy todas las noches, pero... Sí, bueno, pero está. Todos los lagos de Palermo. Sí, están llenos de gansos. Sí, sí, señor. A la noche, no sé si el ganso está más despierto a la noche que... A mí me parece que sí. No, porque vio que hay muchos... Que es un depredador nocturno. No, señor. No, señor. Hay especies, vio, que son del día y otros de la noche. Claro, hay gansos de día y gansos de noche. Para mí el ganso palermitano a la noche está quieto, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. En reposo. Sí, digamos. ¿Cómo reposa un ganso? No lo sé. Se acurruca. Se acurruca. No sé, nunca vi un ganso reposado. Creo que con los ojos abiertos, creo. No, 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 señor. Creo que con los ojos abiertos porque no tiene párpados, creo. Pero ¿cómo no va a tener párpados? No es un pez el ganso. No, pero no tiene párpados. ¿Para qué lo quiere? Pero sí. Yo lo vi cerrar los ojos. ¿Te vio guiñar el ojo? Sí. ¿Vio a un ganso con los ojos entornados? No, eso sí tiene el sol de frente, el ganso. Pero no sé si tiene párpados. ¿Tiene párpados o lo cierra tan rápido que no alcanza? Sí, dice acá la señora. Hay una señora así. Pero bueno. Le admiro su seguridad. Pero sí. Porque uno a veces tiene ganso y no lo mira. Y es verdad, el ganso es poco mirado como especie, digamos, animal. Sí, sí. Se lo confunde con el pato. Sí, todos dicen, decirle cuacuacuá, dicen los padres, los niños. Pero ¿por qué estamos hablando de los gansos? Ah, porque la señora va a los lagos de Palermo. Yo lo dejo, me voy, me voy. ¿Se va a Palermo? Me voy a Palermo, sí, porque estoy tan sola. Bueno. Chao, hasta luego. ¿Qué auto tiene, señora? Tengo una camioneta de mi marido que enviudé. Sí, nos dijo que enviudó, sí. Él era estanciero. Uno de los mejores, más ricos de la ciudad. Tiene campos. ¿Y qué tiene? ¿Una estanciera usted? Una camioneta muy grande, una estanciera. Mi marido era estanciero. Uno de los grandes curtiembres. Era estanciero, millonario. Millonario. ¿La camioneta estanciera? No, no es de las mejores. Sí, sí. No es de las mejores. Ella le dirá estanciera a la Hilux. La mujer de la estanciera. Bueno, escúcheme. Vamos a ver qué dice la gente. Los mensajes dice usted de los docentes. Vamos a ver qué hace la gente. Los tiene todos ustedes. Hicieron incluso en algunos lugares del Gran Buenos Aires unas marchas en contra de los cortes de luz, pero se pierden. Y sí, sí, sí. No se ve. Están dando vueltas, señor todavía. ¿Qué pasa con las procesiones? ¿En qué sentido? ¿Con la oscuridad dice usted? No, digo, una marcha es una marcha. Una procesión es una procesión. ¿Hay que pedir permiso en la comisaría para hacer una procesión? Y un permiso municipal. Yo creo que sí, si hay que ir cortando la cara. ¿Hasta dónde va la procesión? Eso. ¿Tiene que darle el recorrido? Sí, tiene que decir. Porque si hay que cortar el caso. Yo le conté que una vez participé de una procesión. Sí. No por creyente, sino porque me arrastraron. Para ganar, para... Y fui a cruzar la calle para ganar tiempo. Me metí en medio de la procesión y en medio me arrastraron. No pudo salir. Y me empezaron a mirar fijo. Sí. Y vio que yo soy corto de genio. Bueno, señor. Pero qué tiene que ver. Agarré una antorcha que me dio un tipo. Sí, señor. Pero qué poca personalidad. Con feligresas es así. Y me puse a cantar canciones. Bueno. Por ahí agarran para otro lado. Y sí. Y yo iba para el centro, agarran para el general para la procesión. Y yo me quería abrir, ir hacia el borde. Y todos no me miraban. Porque sospechaban que yo no era tan creyente. Además con la antorcha se le va a notar. Sí, se va. Sí, claro. Pero lo ven. Parecía que... ¿Qué le voy a decir? Que era el de las olimpiadas. No, por eso, señor. Se lo ve ir. Bueno. Y en eso llega una barrera a la procesión. Una barrera del ferrocarril. Ah, bueno. Ahí tiene que parar porque pasa el tren. Ah, pero ¿qué pasa? Algunos pasaron. Sí. Y otros pararon. ¿Y usted qué hizo? Yo aproveché el sisma. Sí. Claro. Claro. Eso es una cosa que todas las religiones tendrían que tener en cuenta. Ninguna procesión debe cruzar una vía. Porque si produce una actitud sismática. Algunos quieren seguir adelante y otros, los más conservadores, quieren esperar a que pase el tren. Claro. Y ahí ríase de la querella de las imágenes. Del protestantismo y todo. Claro, todo eso. Y aprovechando la discusión teológica, me rajé por el camino del costado de la vía. Y fundó una nueva religión. Y aquí me ve tan ateo como siempre. Pero, no, me preguntaba si hay que pedir permiso. Si te cortan. Sí. ¿Te cortan la calle o vos te arriesgas? No, le cortan la calle. Yo creo que hay que la comisaría hay que decir... Te tienen que cortar la calle. Porque imagínate el desprestigio para una religión que ve un camión, se lleve por delante y carga de trago cuatro. Y bueno, no, por supuesto. Si no tenemos ni siquiera un poco de acomodo. No, bueno. Para que nos pasen esas cosas, ¿para qué creemos? Bueno, discúlpeme. Vamos a ver qué dice... Los tiene allá los mensajes de los oyentes que llegan al Facebook de la venganza será terrible. Yo no veo absolutamente nada acá. Sitio oficial, ese es el lugar. Bueno, sirva ese... Debe ser lo último que está ahí. Este es demasiado largo, no se lo... Hay una caja también acá adelante para los que están... Para dejar mensajes. Bueno. Para los que están allá atrás. Tome, tome, tome. Sí. Muy bien. Arranque usted, Guilherme. Ya le digo que Leonardo Claudio Pérez, saludos. Hoy recordaba una noche que... En donde escuché el programa con público y una señora tosía y tosía y no dejaba leer a Dolina. Y que le dijo, señora, déjese de toser o abandone la sala. Qué raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Sí, no creo. Tampoco. Qué lindo para hacerlo un día. Podemos hacerlo un día. Perdón. Mauro Rodríguez, hola, Vengadores. ¿Por qué no hablan de los OSNIDS? Objetos voladores, señores, no identificamos. Mirta Abdala dice, como nueva o vieja y con mes y medio de clausura de Metro Gas, hoy los voy a escuchar abrazada a mi bolsa de agua caliente, a ver si colaboran y me hacen calentar. ¿Con qué calentó el agua? Sí, no sé, habrá pedido ayuda. Dale. Irina Ushuaia dice, ¿van a estar hoy en el Caras y Caretas? Ah, llegó medio tarde el mensaje. Iván Boris Valesevich. Hace cuatro años que estudio japonés en Santa Fe, con el objeto de leer Akawabata. Ajá. Ese es mi preferido. Sí. Un día hablaremos de él. Hay unas... Últimamente estuve leyendo algunas historias acerca de él. Sí, sí, sí. Bueno, también está Akunatawa, Soseki, a Soseki no lo conozco. Bueno, bueno. La amiga de un amigo se tiró en paracaídas, dice quizá el mismo tipo, o alguien que escribe su nombre en chino. La amiga de un amigo se tiró en paracaídas y no sé si el instructor la soltó o qué, pero cayó y se hizo puré. Bueno, ayer hablamos mucho de la caída y de la forma de cuidarse, ¿no? Bien. Muy bien, le digo que Diego Bustos es de Pergamino, ¿eh? Dice, así que viene a Pergamino. Le prometo que junto a unos rufianes amigos vamos a secuestrar a la banda de música que lo despertó en la visita pasada. Ah, es verdad, es verdad. ¿Qué banda de música? Nos quedamos hasta el otro día, qué sé yo, vamos durmiendo. ¿En el hotel? Qué bien, vamos a dormir, sí, en el hotel. Y de golpe, a un metro de la ventana, empieza una banda música. Qué sé yo, ponele, puede ser que haya sido, o mejor todavía... Avanza por la avenida principal, la zanjarría Alto Perú. Perú, Perú. Saludan en el palco oficial, las fuerzas vivas de Perril Amedo. ¡Eso! El doctor Irineo, en un maltrecho. ¡Eso! Qué lindo, hay para dormir. Y así, hasta que nos levantamos y nos fuimos de Pergamino. No. No pudimos seguir. Atención, Eduardo Raduzki dice, les envío este saludo al solo efecto de no ser leído. Bueno, muy bueno. Tenerme en el anonimato, es en mí una condición proverbial. Buenas noches, vengadores, dice Edgardo Morinico. Cuando llegan las doce de la noche, prendo la radio y chau. Estoy saludando a mi vecina, que se va al hospital Piroma. Bien. Carmen Rey, son mis amigos nocturnos. Amo escucharlos y reírme bajo las mantas. Carmen de Montechingolo. ¿Por qué se ríe bajo las mantas? Porque está dentro de la cama. Es una expresión que se dice, me río bajo las mantas. No, me puedo estarme acompañada. Y no quiere molestar a su compañero de catrera con su risa. Pero al contrario. Retumba. Si yo estoy durmiendo con alguien y el tipo mete la cabeza abajo de las cobijas. Para reírseme por allá abajo, me da no sé qué. No, no. Yo levanto las cobijas y le digo, ¿qué te reí? Una experiencia que uno debe tener por lo menos una vez en la vida. Sí. Es escuchar la radio adentro de una bolsa de dormir cerrada. Totalmente cerrada. Se los dejo para el fin de semana. Usted no sé que lo hizo porque anda siempre con bolsas de dormir. Sí. Las trae a colación, qué sé yo. Yo no me metí nunca adentro de una bolsa de dormir. ¿Por qué? No, no, no. ¿Para qué? ¿No vivió? ¿Qué crees que estoy loco? Pero serio. Decidí a mi casa y me meto adentro de una bolsa de dormir. Sí, dicen hay que... Entre las cosas que hay que hacer antes de morir, se vio que hay listas de... Sí, bueno. Las diez mejores cosas. Ya cuando me esté por morir, por ahí, incluso después que me muera, puede resultar práctico a mis sucesores meterme adentro de una bolsa de dormir. Señor. Miguel Manieri dice, hay que tener una certificación de no sé quién y después un curso teórico para ser paracaidista. Ah, sí. No. Este es de la UBA, ¿no? Paracaidismo. No, señor, no es de la UBA. Hay cursos así de bautismo de paracaidismo. Una cosa es el bautismo y otra cosa es un curso para ser un paracaidista, qué sé yo, profesional. Ah, profesional. No sé, yo sé cómo llamarlo. No hay que ir a la Fuerza Aérea primero y... No, pero es que... Está loco usted. Y sí, hay que hacer algo así. Primero quiere ser aviador y después paracaidista. No, aviador es otro. Cuando usted se va a tirar, el avión lo maneja otro. No lo va a manejar usted. Después se tira y ¿qué pasa con el avión? Estamos desperdiciando aviones al rolero. Ya me parecía. Desde San Luis todo mi amor para usted, Dolina. Patricia Fábrega y cariños para todos, abrazos. Puede ser algo de Serrat o también el tango afiches. No es un tango que tengan buena prensa en este programa. Bueno, pero va. Dale. Laura Molina dice... Dolina, te volví a escuchar después de años. Mantengo el amor intacto. Claro que antes era una borrega y ahora no. Bueno, yo también. ¿Usted era una borrega? No, un borrego. Era un borrego. En otra vida. No tengo más mensajes. Yo tampoco. Bueno, hay gente que insiste en que el papel film no se prende fuego en el microondas. ¿El papel qué? El papel de film que hablábamos el otro día o ayer quizá. Bueno, pero ¿cómo sabe uno que es papel de film lo que está poniendo, envolviendo el pollo? Porque se lo venden así, dice papel film en el supermercado. ¿Por qué esa antojadiza denominación? Porque es una filmina, una filmina de... Parecida al material del que se hace en las películas. No, muy distinta. Celuloide. No, no es el celuloide. Ponés celuloide adentro del microondas... Se prende fuego. Se prende fuego todo. El barrio se prende fuego. No, esta es una filmina de polipropileno. Ah, qué bien, ¿eh? ¿Cómo le va? Que no se prende fuego aún con la fricción de las microondas. Ayer hablábamos del papel celofán que no debe ser confundido. No. Porque uno en el apuro quiere volver a ponerle un matambre en papel film y resulta ser que encuentra un papel celofán y lo da por fílmico. No, no, es otra cosa. El celofán además hace ruido cuando usted lo... Sí, es un ruido insoportable. Es el ruido de la lluvia, si usted lo... Sí, claro. Es el ruido de la lluvia. Sí, yo muchas veces me pongo el piloto. Y son mis hijos que están abriendo cajas de... paquetes de garrapiña. Bueno. Sí, se confunde el sonido. Bueno, haremos una pausa y luego regresaremos con temas de hondo contenido humano. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.